Los intempestivos cambios climáticos en el departamento de Nariño prendieron las alarmas en las instituciones de salud ante la aparición de enfermedades por malaria y dengue en municipios de la costa pacífica nariñense. Es muy importante decir que después en el fenómeno de la niña aumentan las enfermedades transmitidas por vectores. Hemos tenido brotes de malaria y estamos identificando dengue también. Recordemos también que el país está en una epidemia de dengue. ¿Qué es importante aquí? Identificar los casos, saberlos tratar para evitar justamente que se compliquen y evitar la muerte por dengue. La meta y diagnosticar adecuadamente, hacer un buen tratamiento, identificar también a estas personas que en ocasiones vienen con enfermedades febriles y no sabemos que tienen, se les hace gota gruesa y no es malaria, puede ser un dengue para tratarles adecuadamente y lo que estamos haciendo en el instituto, se compraron pruebas rápidas para de esa manera empezar a serotifificar y saber qué tipo de virus de dengue tenemos en el departamento de Nariño. Los planes de contingencia se revisan periódicamente para prevenir enfermedades propias de la costa. El plan de acción se mandó en el mes de junio, se hizo un gran proceso de comunicación, pero también un proceso de capacitación para todos los médicos y el personal de salud de las IPS, tanto de la costa pacífica, se hizo un énfasis en la costa pacífica, pero también en todos los, por ejemplo, en los hospitales de Pasto, en los hospitales del norte, porque allá generalmente llegan los pacientes, procesos de movilización social, procesos de capacitación y obviamente el diagnóstico y el tratamiento.